Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor les acompaña hoy y siempre. Empezamos este mes de junio con la presencia de Dios, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invocar el Espíritu Santo que es el que abre la mente y el corazón para poder penetrar en el misterio que contienen las Escrituras. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Aquí están, Divino Espíritu, todas estas personas que quieren degustar la palabra. Ábreles el entendimiento, danos la capacidad de escuchar la voz de Dios y comprender el mensaje que hoy nos envía. Amén. Les comparto el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó, ¿Por qué intentáis cogerme? Tráeme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, ¿Del César? Les replicó, Lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Quedaron admirados. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero recordarles, queridos hermanos, que tenemos una deuda de justicia con Dios. Pagar los impuestos es una obligación. Y no pague el impuesto para que vea cómo usted pierde su casa, cómo le quitan su vehículo, cómo se gana una serie de problemas y de multas si no paga tiempo. Es decir que cumplir con las leyes civiles prácticamente está asegurado porque nos toca por obligación. Esto no es si queremos. Si quiere, pague el impuesto al gobierno. No, esto es una obligación y trae unas consecuencias legales el no hacerlo. Digamos que eso se da de forma obligatoria y no hay mucho que hacer allí. Sin embargo, reflexionaba yo. Le doy a Dios lo que es de Dios, lo que a Dios le corresponde de mí. Le pago yo mi diezmo a Dios. Al Estado le pago el impuesto y no hay otra opción. Pero con Dios puedo vivir en una actitud hipócrita como los fariseos. Yo creo en Dios, pero yo no cumplo las leyes de Dios. Y Dios descubre esa hipocresía. Jesús se dio cuenta, Dice el evangelista que Jesús veía su hipocresía. Es lícito, pagamos o no pagamos. Y Jesús viendo su hipocresía le replica, ¿Por qué intentan coger? A Dios no lo podemos engañar. Y aunque aparentemente seamos muy católicos, muy religiosos, muy de fe, a Dios no lo engañamos. Y nuestra actitud puede ser hipócrita. Y la hipocresía consiste en mostrar una cara, pero detrás de esa cara esconder una realidad muy diferente a lo que se intenta mostrar. ¿Soy coherente con Dios? Cuando yo le digo, Dios mío, yo te amo por encima de todas las cosas, ¿Soy coherente con esa realidad? Le doy a Dios lo que es de Dios. A Dios le pertenece mi corazón. A Dios le pertenece mi familia. A Dios le pertenece mi obediencia. A Dios le pertenece el diezmo de mis cosas materiales. A Dios le pertenece el diezmo de mis cosas espirituales. De mi tiempo. Le doy a Dios lo que es de Dios. Creo que tenemos una deuda de justicia con Dios. Y no somos lo suficientemente generosos con Dios. No somos lo suficientemente coherentes con lo que profesamos. Creo en Dios y amo a Dios sobre todas las cosas, pero a la hora de la verdad no es tan así. Hoy yo te motivo entonces a hacer esa reflexión. Si yo le doy a Dios lo que es de Dios, lo que a Dios le corresponde. Si yo a Dios le doy mi obediencia, si a Dios yo le doy mi tiempo de oración, de veinticuatro horas, dos horas, por lo menos deberían ser de Dios. Un diezmo de mi tiempo. Le doy a Dios la respuesta que él se merece. Supongamos un papá o una mamá que le han dado a sus hijos estudio, amor, cariño. Lo que esperan es que ese hijo se gradúe con buenas notas, que sea un buen profesional y forme una gran familia. Pero a veces ese hijo no aprovecha nada de eso que los papás le han dado. Soy coherente con todos los dones y talentos que Dios me ha dado. ¿Le doy a Dios lo que se merece? ¿Le doy la satisfacción de decir este es mi hijo amado? Como dice Dios en el bautismo de Jesús en el Jordán cuando se abre el cielo y dice este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Escuchadlo, por favor. ¿Puede Dios decir eso de mí? ¿Dios se siente orgulloso porque yo compenso con mi actitud, con mi respuesta todos los talentos que Dios ha puesto en mis manos? ¿O soy ese empleado holgazán que el talento lo enterró, lo escondió y pregunta al amo ¿no hubiese sido mejor que lo hubieras puesto a interés en el banco y así yo hubiera recibido por lo menos el talento con su interés? ¿Qué hago yo con todo lo que Dios me da? ¿Le doy a Dios lo que es de Dios? ¿Lo que a Dios le corresponde? Si a la tierra le sembramos grano la tierra nos devuelve grano multiplicado. Es decir que la tierra sabe esta ley de la cual yo les estoy hablando la naturaleza conoce esta ley pero nosotros como que la omitimos y es que el que da aunque dé sin esperar a cambio lo lógico es que reciba de eso que ha dado Dios nos ha dado mucho hoy hay que reflexionar cuánto me ha dado Dios Dios me ha dado mucho, mucho, mucho y yo le doy a Dios lo que es de Dios nos falta nos falta si a Dios le diésemos lo que es suyo propio nuestro corazón enterito sería de Dios nuestro tiempo tendría largos momentos de oración nuestro tiempo diario tendría un diezmo para Dios seríamos más caritativos devolveríamos la limosna a los pobres los pobres representan a Dios y a veces yo no le doy a Dios lo que es de Dios a mí no me sobra nada lo que pasa es que me lo guardo pero eso eso que llamo sobra no me sobró es del que lo necesita es del que tiene hambre pidamos esa gracia de parte de Dios de ser coherentes con lo que digo yo creo en Dios yo amo a Dios Dios es mi Señor le doy a mi Señor lo que es suyo propio al César se le daba su impuesto porque había dominado porque era el gobernante Dios es mucho más grande que el gobierno de tu país y si tú le pagas el impuesto al gobierno de tu país que injusticia con Dios como Dios no obliga como Dios espera de nosotros la decisión Dios no quiere personas caminando tras de él por obligación Dios quiere que lo hagamos por amor por amor vamos a buscar hoy que cosas de mi le pertenecen a Dios y vamos a devolverselas vamos a devolverle a Dios lo que es de Dios como al mundo le damos lo que es del mundo y a Dios le damos lo que a él le pertenece la gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un santo día para todos no dejen de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartan el Evangelio con otras personas que lo van a agradecer santo día el Padre del Hijo y el Espíritu Santo ¡Gracias!